Si no, no me están haciendo feliz si me deseamos risas Ahora tengo una viva, es la que me tiene Esa se echa que de veras, es la se echa que de veras Ahora tengo una viva, es la que me tiene Y el regalo, la gente ve el mercado Montezuma ¡Banda burra! ¡Banda burra! ¡Banda burra! En el año 1924, nace a la vida de Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matanzera. La Sonora Matanzera, la Sonora Matanzera. ¡Champusito, organización bonito, aquí saco de la escala, allá! ¡Paraglomia, Graulio, oye siempre! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ahí va para el Zabaleta! ¡Ahí va para el Tapomboncito! ¡El Pichi! ¡Para el Pichi de la Calavera! ¡Raisy Pics! ¡Publicidad de Sánchez Félix! ¡El Sonido de la Cumbia, Show! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Publicidad de Sánchez! ¡Piecito, Pics! ¡Y Sofá! ¡Eh! ¡Haz! ¡Vamos! ¡Haz! 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 Gracias.